Hola, ¿qué tal? Soy Juan Daniel García Treviño y ahorita estamos en GQ para responder acerca de lo que la gente se mete a buscar acerca de mí en internet. ¿En qué otras películas has participado? Bueno, pues es Ya No Estoy Aquí y hay un podcast acerca que se llama Tercos por Siempre que es hablando acerca de Ya No Estoy Aquí, sobre las cosas que no entendieron las otras personas que no son necesariamente de México, sino de otras partes del mundo que no entienden el slang acerca de la rebajada, entonces en ese podcast se lo decimos. Y hay otros dos proyectos, otras dos películas que todavía no puedo decirlos porque pueden cambiar el nombre, pero salen para este año. ¿Y de dónde es Reggio Montano de Monterrey? ¿Por qué le dicen Derek? Derek es un apodo, yo cuando tenía 8 o 10 años me juntaba con una pandilla de 5 o 6 chavitos y todos tenían apodos, menos yo, a mí me decían Juanito, yo no quería que me dijeran Juanito, yo quería tener un apodo. Entonces un día salgo con mi mamá, salgo a hacer las compras de la casa y vemos un mural, bueno yo lo vi, decía Derek así con unos colores bien chidos y dije, ah, ahora yo quiero ser Derek, pero inconscientemente no sabía que era un hombre. ¿Quién soy yo? Tengo 20 años, los cumple en febrero y pues Derek es un chavo que le gusta mucho la música, le gusta mucho bailar, vivo con una familia que somos como que muy buena vibra, tenemos buena vibra, buen cotorreo, entonces pues creo que es eso, ¿no? Juan Daniel, Derek, es eso, ¿no? Es verdad que es músico, sí, soy percusionista, a los 9 años aprendí a tocar mi primer instrumento que era la huacharaca, lo que tocamos acá, acá en Monterrey, el que sabe tocar música de género colombiano, música cumbia colombiana, pues tiene trabajo acá y pues yo quería trabajar en la música, yo quería ser músico y pues nada, le aprendí la huacharaca, después llegaban mis hermanos, mis hermanos tocaban en los camiones y sacaban feria y pues yo decía, ah, huevo, yo también quiero ganar feria, ¿no? Me iba con mis hermanos a los camiones, tocábamos, de repente aprendí a tocar más instrumentos y recibí un taller de música por parte de Prevención Social del Delito, que tuvo un profe muy chido que fue el que ya me pulió como percusionista y me quedé con él a medias en la acordeón y en la trompeta, entonces 9 días, un saludo, entonces sí soy músico. ¿Dónde aprendí a bailar Juan Daniel? ¿Dónde aprendí a bailar? Pues por parte de la peli, por parte de la película aprendí a bailar, porque yo cuando fui a hacer casting para la película, ya no estoy aquí, yo no sabía que se trataba de baile, entonces pues yo llegué sin saber bailar, o sea, conozco este tipo de género de música, pues soy músico, conozco como que los tiempos de la música y entonces pues cuando me pusieron a bailar, pues yo nomás pisaba con mis pies al ritmo de la música, ni siquiera bailaba, hice mis ridiculeces ahí. Entonces por parte de la película, Bernardo Velasco, mi coach, que le agradezco bastante, me habló así terminando el casting, porque Fernando se dio cuenta que yo no sabía bailar, me dijo nosotros te llamamos, la típica, entonces pues ya me fui todo triste. Y cuando llego a mi casa me dice Bernardo, oye, ponte las pilas, que tienes que aprender a bailar, hiciste muy bien tu casting, o sea, como que diciéndome que le eche ganas, yo dije, ah no, entonces sí tengo una oportunidad aquí, pues déjale, le meto más punch. Aprendí a bailar, aprendí a bailar y mi mamá me grababa, y ya yo le mandaba videos, mira, saqué estos pasos nuevos, mira, saqué estos otros, que mira, combiné estos con estos, y hice esta nueva, no coreo, sino como unos bailes improvisados ahí, que ya me sabía de memoria. Entonces, así fui aprendiendo a bailar. Cuando entré con todos los tercos, pues todos bailaban, yo ya sabía un poco y pues tenía como que esta intención de seguir aprendiendo bastante y con todos los demás, o sea, veía que aquel hacía un paso chido y yo lo intentaba y me salía de volada, ¿no? De volada aprendía. Entonces, o sea, con todos, con todos, todos me fueron enseñando, con todos aprendí y todos formaron, este, este, todos formaron parte del entrenamiento de baile del Ulises, ¿no? Mío. Entonces así aprendí a bailar. ¿Y cuánto mido? Mido 1.73. Mido 1.73. ¿Cómo llegó? Ya no estoy aquí. Estaba en un ensayo con mis hermanos y llegó Noé, nuestro profe y diciéndonos, no, oigan, ¿cómo ven? Este, hay oportunidad de ir a abrirle un concierto a Celso Piña, ¿no? De ir a abrir un concierto donde va a tocar a Celso Piña, ¿no? Y nosotros así de que, oye, no, pues, oye, no, Celso Piña es el ícono de la cumbia aquí en Monterrey, ¿no? El rey del acordeón. Entonces, pues, nosotros entre este enrollo, pues, estamos todos emocionados, ¿no? Y, pues, ya se dio el día. Nos preparamos con tres canciones para ir a abrir ese concierto. Este, y, este, estuvimos estudiando esas canciones súper chidas, ¿no? Y todo este rollo. Ya terminamos de tocar, bajamos del escenario. Y ya, pues, yo estoy tomándome un refresco y de repente llega una persona, ¿no? Este, y me dice, oye, con una camarita, me dice, oye, ¿cómo ves? Estamos haciendo un casting para una película, ¿no? ¿Cómo ves? ¿Te gustaría participar buscando personas con tus, chavos con tus características? ¿Te gusta bailar la cumbia? No, no, pues, soy músico, sí. Sé de la cumbia también, ¿no? Ah, no, pues, ¿cómo ves? Y te tomo unos datos más personales, ¿no? Ya con estos, es un filtro para pasarlo ahí al directo ahora y que no sé qué, ¿no? Y tanto de eso me dijeron. Ah, no, pues, órale, no, pues, una película, pues, vamos a darle, ¿no? Yo siempre, desde chavitos, tuve como que esa intención de ser curioso, este, de, aunque no le sé, le aprendo, ¿no? No sé. Entonces, este, yo dije, sí, pues, órale, no, yo me aviento en lo que sea. Y, este, me dijeron, ¿vienes con más chavos? Yo, sí, este, vengo con mis carnales, un primo y otros camaradas, ¿no? Que también, este, también grábalos, ¿no? También haces su entrevista ahí. Entonces, le hicieron la entrevista a todos los demás. Y, este, y ese fue mi acercamiento. Mi primer acercamiento, ya no estoy aquí, en un evento de Celso Piña. Entonces, creo que ese, este, fue lo primero que hice con Celso Piña. Entonces, ¿y cómo recibió la fama? No sé si llamarlo fama, no sé. Bueno, pues, sí. Pero, ¿cómo la recibí? Sentado en mi casa. Eran las 3 de la mañana. Mi mamá estaba despierta, yo estaba despierto. No, miento. Era la 1 de la mañana, porque la película se estrenó en mayo a las 2 de la mañana. Entonces, era la 1 de la mañana. Y, este, y a ese día, a las 8 de la noche, este, yo tenía mil seguidores, 800 seguidores. Y, este, y ese día, a la 1 de la mañana, empezó a vibrar mi teléfono, así, bastante. Y yo, qué pedo, saco mi teléfono. Y le digo, mi mamá, mira, me están llegando bastantes seguidores. Dice, ¿pero por qué? Le digo, mira. Y así, bastante gente escribiéndome, mira, ya estoy a 5 minutos de ver, ya, desde que empiezo, ya no estoy aquí. Y que, mira, ya, vamos a ver, ya no estoy aquí. Mira, ya estamos alistándonos, mira. Selfies así de, de personas con toda la familia a punto de ver, ya no estoy aquí. No, a la 1 de la mañana, porque se estrenaban las 2. Y, mi mamá, me están siguiendo todos, porque ya van a ver, ya no estoy aquí. Y luego, este, ya lo dejé así. Subí como a 5 mil seguidores en esa noche. Y, este, y lo dejé así. Ya me dormí. Le dije, mamá, mañana vamos a ver la película con toda la familia, ¿no? Este, porque tenías lo que tenemos planeado, ¿no? Verla con, con la familia. Entonces, me levanto en la mañana así, agarro el celular. 20 mil seguidores que voy corriendo con mi mamá. Le digo, mira, tengo 20 mil seguidores. Le digo, no manches. Dice, no manches, ¿a poco ya tienes 20 mil? Sí, que mira. Y seguían incrementando así de 5 mil, de 10 mil. Todo ese día, en todo ese día, llegué como a 30 mil seguidores así, este, y dice, ¿qué anda haciendo Juan Daniel? Juan Daniel, Juan Daniel se sigue preparando como persona. Sigue echándole ganas a la vida. Este, sigue orientando a la banda de su barrio todavía. Muy feliz, muy contento con todo lo que ha estado pasando. Agradecido con todas las personas que siguen apoyando. Ya no estoy aquí y que la han apoyado hasta la fecha, ¿no? Entonces, pues sigue preparándose, sigue haciendo más proyectos para que los esperen. Y, pues nada, es andociendo. ¿Es fotógrafo? Sí, soy fotógrafo, también me gusta la fotografía, sigo aprendiendo. Es una de las cosas de las que sigue, este, preparándose Juan Daniel como fotógrafo también, porque le gusta mucho. Entonces, sí, también le doy la fotografía. ¿Qué sintió cuando Guillermo del Toro y Alfonso Cuarón reconocieron la película en la que es protagonista? Igual, justo como me pasó, este, así me levanté un día de mañana con el celular, viendo así bastantes mensajes de toda la banda, diciéndome, ya viste lo que están haciendo Cuarón y Guillermo, como que están hablando de tu película, hablaron acerca de tu película Netflix, que hay un capítulo donde están ellos hablando acerca de esto. Y yo, ay, neta, Fernando, otra vez. Es cierto, es cierto lo que está pasando. Sí, güey, yo tampoco sabía nada de esto. Y eso, que está bien chido, que todo lo que está pasando. Entonces, también nos cayó bien de sorpresa, no teníamos nada preparado esto, no sabíamos que iba a pasar esto, que estas grandes personas llegaran a hablar de Ya no estoy aquí. Que Juan Daniel nos explique el final de Ya no estoy aquí. Y, pues, el final de Ya no estoy aquí tiene que ver mucho con el nombre de la película. Cuando Ulises tiene la pérdida de identidad en Nueva York, que se corta sus patillas, que llega a Monterrey, pues, ya no tiene amigos, a unos los mataron, la chaparra quedó embarazada, que era su mejor amiga. Entonces, pues, ya no tiene a nadie, ¿no? Las bandas ya no se hacen, los bailes se cancelaron, las fiestas, la música, ya no hay nada para él, ya ni siquiera se viste igual. Pero con lo único que se queda es con la música, con la cumbia, ¿no? Es lo único que nunca lo deja, ¿no? O sea, cuando escuchan, desde que está en Nueva York, toda la historia que está sucediendo en Nueva York, hasta cuando llega a este final, se trata de eso, ¿no? De que cómo él regresa con la música a su estado normal, ¿no? Al estado que él quiere estar con la música. Entonces, de eso habla la película, ¿no? Ya no estoy aquí, pero la música se quedó con él, ¿no? O sea, todo se fue, pero se quedó la música. ¿Cómo le cambió la vida? Ya no estoy aquí. Pues sí me cambió la vida bastante. Este, de no ser nadie, a ser visto por mil personas, a ser el ejemplo de mucha banda, de muchos chavos, que me miran, sí, como ejemplo. Este, que piensan que yo, que yo puedo ayudarles, ¿no? Entonces, mi vida cambió bastante. Me cambiaron bastante mi vida, o sea, desde las personas que están al pendiente de todos los tercos de lo que hacemos y del apoyo que nos han dado. Con recibir un mensaje de buenos días y que sigan los éxitos que siempre me dicen y que sigas echándole ganas a la vida, creo que eso me cambia la vida todos los días, o sea, porque te hace levantarte con fuerza, ¿no? Y con ganas de echarle ganas, ¿no? De seguir adelante y de seguir demostrándole a la banda que así se puede. Entonces, pues sí ha cambiado mi vida bastante, o sea, pues desde cómo hablo, o sea, creo que sí. En todas estas preguntas me las hubieran hecho antes de hacer la película, no te hubiera dicho nada, o sea, no hubiera dicho nada. Entonces creo que sí me ha cambiado la vida bastante, he aprendido bastante de la vida. Y pues eso es todo.